La vitre está bien, la vitre está muy bien, está preparándose, cada vez está más apasionada Con su carrera, tengo muchos sueños, tengo demasiados sueños, cada día amanezco con uno nuevo ¿Qué pasó que te escuché de que querés ir a Jujuy? ¿Para qué? Me quiero, es que mira, estoy pasando por un momento que estoy pensando en demasiado Hablando con el Maduro, es lo mejor de todo ¿Qué pasa en Jujuy? ¿Por qué tiene que ir a Jujuy? Lo que pasa es que últimamente estoy pensando demasiado rápido, todo me está yendo en la mente No, 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 ya mismo, ya mismo, a ver, este se lo veo bueno, este se lo veo bueno Aquí la gente no sabe que eres famosa Pero yo no soy famosa Yo soy una chica que me gusta comunicarme, entonces me gusta exponer mis ideas, aunque sean un poquito locas Y ocurridas, me gusta expresarme, sí, y ahí con la ayuda pues de ver el viejito Arcos Me he podido hacer conocer un poquito Aquí los argentinos todos son guapos, pero créanme que me quedo con el guayaco No, nada más, la argentina es bonito, es lindo, no, hay chicos buenos, pero lamentablemente por mi camino no se han pasado, chicos ¿Y Jujuy? ¿Y Jujuy? ¿Y Jujuy? Jujuy es un amigo virtual, Jujuy es un amigo ¿Qué hizo o no? Les digo, yo estuve hablando por dos meses con un amigo virtual ¿Qué? Tipo Catfish, por eso me dio miedo Por eso me dio miedo ¿Hero? Y lo conocí, lo conocí ¿Y? Y lo conocí Y era como lo pensabas ¿Qué cosa? Era como lo pensabas Era tal como lo pensabas, divino, divino Diez puntitos ¿Qué pasó entonces? Lamentablemente el chico... ¿Me lo hizo temblar del piso o no? Claro, él sí me hizo temblar del piso, no es que ya era una conexión virtual de hablar todos los días con él Ya había sentimientos de por medio Claro, había sentimientos de por medio ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí en esa parrillada? ¿No está en el asado? Lamentablemente me di cuenta después de que era un mal chico, entonces no me convenía estar con un mal chico Define mal chico También Hay algo que no sentí en el video ¿A Santi qué? ¿Lo viste un mes seguido y no te muevió el piso? Al otro hablaste por dos meses, lo viste una sola vez y te... Claro, es como que estás esperando ese momento, ¿entiendes? Es fuerte, es fuerte Es fuerte, es fuerte, es fuerte, fue fuerte A ver, en la primera pasantía que estuve fue justamente al principio de año, que fue de Estela Cristiani, que es una directora de Telefe Buenísima, una pasantía increíble, ella estaba en la parte de Aliados, de la telenovela Aliados, fue increíble Y bueno, ahora del Circo de Soleil, me habían ofrecido un trabajo buenísimo, que era secretaria de justamente del María del Circo de Soleil, que se quedaba dos semanas acá Y necesitaban a alguien que hable en inglés y bueno, yo estaba emocionadísima Pero como me había ganado este pasaje de Ecuador, el año pasado Tenía que aprovecharlo en esa semana, o si no, se me iba el pasaje No sé si estuvo bien lo que dice, no sé si estuvo mal, pero bueno, ya Mi gran amigo Diego A ver, sí Esta es una entrevista Salude Un beso más especial, los quiero Los quiero ¿A quiénes? Los quiero a todos, los amo No, mentira, quiero Cabina 14, quiero a mi país y vamos, vamos, vamos Ecuador, para adelante